Cristo llama a dos de sus compañeras a dos de sus esposas espirituales para que comparezcan delante del sagrado corazón de Jesús y le canten pueden venir aquí la hermana María Jerusalén y Patricia vamos a cantar una canción que Él ha escogido para todos nosotros que se llama Descansaré y vamos a pedirle al coral que acompañe a las hermanas en esta oferta vamos a cantarle en este momento a Cristo Él está aquí contemplándonos para que Él pueda llevar nuestro amor para Dios to God Cobre-me el trovón y el mar se erguiendo ven junto a tempestade yo voarei vamos a cantar todos, vamos sobre las aguas tu también es rey descansaré pois sé que es Deus cobre-me cobre-me com tuas mãos com poder com poder com poder vem me esconder Señor Señor se o trovón o mar o mar se erguendo o bem sobre a tempestade eu voarei sobre as águas sobre as águas sobre as águas da está segura segura em ti sabes Amén. Amén. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que Cristo 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 Cristo. Damos por uma vez mais. Que em Cristo firme sou, e se o trovão e o mar se erguem do bem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. E se o trovão e o mar se erguem do bem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.